... Tratar de mostrar un pantallazo de las cuestiones básicas que nosotros queremos tener, tenemos que tener en cuenta y lo que al final me parece importante, ciertas consideraciones que en la última filmina, espero llegar sin tanto apuro me interesaría dejarles a ustedes para el hecho de que les vamos a ir adelantando que si bien se trata de una herramienta sumamente importante, muy interesante, que nos puede permitir dar un salto sustancial en lo que es producción y consumo de más de carne o vina, no es algo que debería ser o por lo menos de nuestra postura adaptable para cualquier sistema. Así que vamos a arrancar rápidamente los requerimientos generales ovinos para cualquier categoría, esos son los principales, siempre como ven nosotros venimos hablando reiteradas veces con el tema de la energía, porque generalmente la propuesta se basa en la alimentación de nuestra fábrica de cordero, que son las ovejas, y ahí la energía cumple un papel fundamental. En el cordero, en el cordero pesado, también la energía es un factor clave y que ya vamos a ir viendo cómo es más o menos la dinámica en cuanto al consumo, a las necesidades de energía que tiene el cordero. La proteína, por cuestiones básicas, y ahí es donde tenemos que poner muchas fichas nosotros en el tema del cordero pesado, porque es una categoría que necesita al inicio, al inicio, en el comienzo del engorde, necesita niveles de proteína importantes. Por suerte, nosotros tenemos disponible, ya vamos a ver algunos ejemplos de suplementos, tenemos disponible, no es un problema tan grave para nosotros el tema de conseguir proteína en el campo. Por supuesto que la fibra, estamos hablando a partir ya del segundo mes, cosa que es muy importante también, hay una pequeña aclaración acerca de esa transición que se da entre un lacto dependiente y un rumiante completo. Ya vamos a ver una filmina que es bastante gráfica. Pero en el caso puntual del cordero pesado, se trata de una categoría, les recuerdo, joven, que no debería estar pasando de un año. Por lo tanto, la fibra que nosotros estemos aportando va a ser necesariamente de buena calidad. No es cualquier fibra, no es lo mismo una avena en un estado vegetativo temprano, que una avena en un estado maduro. Lo mismo no es un rollo de alfalfa que fue confeccionado todavía sin haber flores presentes o con un 10% de floración, que entregar un rollo de alfalfa en donde ya estaba completamente florecido. Por supuesto que en ese caso ya, de por sí, el contenido total de fibra aumenta, pero la calidad de esa fibra también se va perdiendo. Eso es muy importante también. Con respecto a las vitaminas y minerales, vitaminas no me voy a detener tanto porque en general una nutrición, si está bien balanceada, si está bien diseñada la dieta, no deberíamos tener problemas. Por lo general, con dietas, les repito, dietas balanceadas, no se olviden nunca de que el ovino a partir de esos tres meses, que es cuando empieza el engorde, propiamente dicho, es un animal que necesita sí o sí de fibra. No nos olvidemos de que el aporte de suplemento primero, que es caro, que ya lo vamos a ir viendo, y después de eso es que por ahí muchos nos olvidamos a veces de que se trata de un rumiante y que el suplemento hay que saberlo manejar. No es cuestión de apurarlos demasiado porque si no ahí empiezan los problemas. Con respecto a los minerales, sí quiero hacer la aclaración y como ven, está incluido dentro como un componente más de la nutrición el agua, cosa de que es un elemento muy subestimado, muy subestimado, al cual no se le da la importancia que debería tener. Estamos en una zona, estamos por lo menos en esta zona, en la región, con problemas muy, mucho más de lo que ustedes imaginan, problemas frecuentes de agua de mala calidad. Entonces, análisis de agua, que no cuesta nada, no sale en plata, no son caros, y que nos da una información muy importante porque después cuando tenemos problemas serios de agua con cargas muy elevadas, por ejemplo, en esta zona es algo bastante común, los sulfatos en el agua, los sulfatos generan, por secuestro de cationes y demás, no importa ahora, generan muchas veces deficiencias minerales, y esas deficiencias minerales primero te muestran un síntoma, un signo en el animal, pero si nosotros no sabemos qué es lo que es, que si no estamos habituados y no sabemos el dato del agua con la cual estamos dándole a los animales, podemos estar relacionándole algún problema patológico, algo, y resulta que no, es falta de algún elemento químico, normalmente en esta zona, lo que es cobre, lo que es magnesio, que generan directamente la muerte de los corderos. Es decir, tuvimos una buena fertilidad de las hembras, la gestación fue buena, parieron, tenemos hembras en buen estado corporal, pero deficientes en cuanto a composición en las dietas de estos minerales o problemas en el agua que nos están robando esos minerales, entonces vamos a tener muertes de cordero y todo lo que hicimos, el esfuerzo que hicimos durante el año lo perdemos en ese momento. Esto es algo rápido de lo que me gustaría, seguramente ya todos al menos la idea la tienen, pero es el paso de esa transformación del lactante arrumeante y como es un gráfico bastante sencillo me parece que se entiende bien, fíjense que en el primer mes completamente el acto dependiente, el cordero, por lo tanto ahí el componente fibra no nos interesa para nada, si nos interesa la buena producción de leche, leche de calidad y en cantidad, por lo tanto ahí el tema racial y nutrición de la madre, que también voy a hacer una aclaración al final, es clave. Ese segundo mes de transición puede ser de que ustedes en el primer mes vean que los corderos ya están comiendo algo, bueno, lo que están haciendo en realidad no están comiendo, simplemente están imitando a la madre y fíjense de que en ese momento todavía el sistema digestivo no está capacitado para asimilar ni para alimentarse de ese pasto, lo hacen básicamente por imitación a la madre. En el segundo mes ya sí hay una transición y una transformación muy importante, muy importante, que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ahí es donde tienen ese enorme impacto el empezar a usar cuestiones como de herramientas tecnológicas como es el creep feeding, por ejemplo, esos pequeños corrales en donde tienen acceso solamente los corderos a un alimento de muy buena calidad, para favorecer básicamente esa transición del lacto dependiente al rumiante completo. Ya después cada vez se va haciendo menos necesaria, no se olviden que en este momento ya después va a estar la doctora Banchero hablando algo de esto, con respecto al tema de estete, que es ahí el momento donde algunos, como ven que el cordero ya está comiendo agua el destete a los dos meses y fíjense de que todavía está necesitando ese aporte de leche que le está dando la madre, por lo tanto estamos sumando a un animal recién destetado ese estrés de separarlo de su madre, le estamos limitando un poco el alimento, entonces es bastante común y normal de que los corderos notemos que se nos empiezan a venir abajo. Entonces, tener en cuenta los tiempos y tratar de respetarlos, no apurar porque nosotros vemos que el cordero está comiendo y en realidad no está comiendo, o sea, está comiendo porque no se está alimentando de eso. Bueno, acá vamos a entrar en la primera, no son muchas, no quise llenar de tablas por un tema de que canso un poco mirar tantos números, pero sí aclarar y ver claramente qué es lo que sucede, la forma, la unidad en que normalmente nosotros expresamos los contenidos energéticos de una dieta son en megacalorías de energía metabolizable por día, esos 2.39, 3.11 o coma 11, esos son valores de megacaloría y ahí fíjense de que hay una tabla y lo interesante de eso es que ese GMD son las ganancias de peso que yo quiero que el cordero vaya teniendo. Por lo tanto, si yo estoy apurado o estoy tranquilo en el tiempo y los quiero ir llevando lentamente, de acuerdo a eso y de acuerdo al peso vivo que tiene el cordero, son las dietas que yo tengo que ir armando por lo menos con respecto a la energía. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que a medida, cuestión es obvia, que a medida que el cordero va en aumento de peso y yo quiero que gane más kilos por día o más gramos por día, la concentración energética tiene que ir aumentando. para que más o menos tengan un dato, ese 3,35 en la columna del medio de corderos de 35 kilos de peso vivo que corresponde a 50 gramos por día de ganancia, ese 3,35 equivale a darle solamente un kilo de maíz por animal por día. Eso es lo que aporta un kilo de maíz, 3,35 megacalorías. Por lo tanto, fíjense de que no es poca cosa lo que tienen que comer si yo no tengo una buena base forrajera, digamos que sea la alimentación de base. Lo otro es suplemento, no se olviden, por eso se llama suplemento. Cuando hablamos de suplementación, muchas veces se tiende a creer de que la suplementación es la parte principal de la dieta y simplemente es un suplemento. Yo debería tener una buena base forrajera. En ese caso, vemos que ya un cordero de 40 kilos, por las dudas, por si a alguno se le pasa el dato, un cordero de peso vivo de 40 kilos, más o menos, está bien que depende de qué raza estemos, con cuál raza estemos trabajando, pero un cordero de 40 kilos vivo implica un cordero faenado de más o menos 20 kilos limpio. Por lo tanto, un cordero pesado, el conocido y lo que venimos a escuchar algo acá con respecto al cordero pesado. Fíjense que un cordero pesado para ganar 200 gramos por día, que es una ganancia muy buena, muy buena para un cordero, pero necesita comer casi 2 kilos si solamente, repito, si solamente comiera maíz, cosa que no come solamente maíz. De hecho, el porcentaje de suplementación es bastante menor de lo que necesita de forraje. Por lo tanto, es mucha energía lo que necesita, como ustedes pueden ver ahí. No es poca cantidad de energía. Ya vamos a ver a qué podemos echar mano con la energía. Por supuesto que el forraje solamente no llega, tenemos que echar mano a algo. Ya vamos a ver qué podemos darle. Con respecto a la proteína pasa otra cosa, que es muy interesante también y que es en lo que me interesaría de que nosotros empecemos a trabajar un poco mejor. Fíjense que los porcentajes de proteína, estamos hablando casi del 20% de proteína de la dieta de corderos de 20 kilos, o sea, corderos chicos, que faenado es el cordero liviano, más o menos. Si yo un cordero de peso vivo de 20 kilos lo faeno, más o menos me quedo con un cordero de 10 kilos faenado, acuérdense, es más o menos la mitad. Ese tipo de corderos al principio del engorde están necesitados alrededor de casi un 20% de proteína, lo cual no es poco. Para que tengan otra idea, más o menos, la alfalfa, una alfalfa de buena calidad, si alguno acá quiere hacer un aporte y si me estoy equivocando por mucho me dice, pero una alfalfa, por supuesto, de muy buena calidad, 15, 18% de proteína. Por lo tanto, comiendo solamente alfalfa casi que no está llegando si solamente comiera alfalfa. Tenemos que hacer un aporte también de proteína para ayudarle. Entonces, fíjense que es lo interesante de este trabajo que hicieron, es que de acuerdo a la velocidad o a lo rápido que yo quiero sacarme el cordero o que gane kilos, eso me determina cuánta energía yo le tengo que dar. Y la cantidad de energía que yo le tengo que dar me termina determinando, me termina influyendo en el porcentaje de proteína que le tengo que dar. Porque si yo, si yo no le doy la cantidad suficiente de proteína, esa energía normalmente y viceversa no se aprovecha. Tienen que ser siempre dietas equilibrada. No puedo basarme solamente, miro la tabla NRC, para algunos que ya están familiarizados, son tablas que ya tienen unas cuantas décadas y sigue siendo el método más preciso para determinar los requerimientos nutricionales. Yo voy mirando esas tablas y veo de que el porcentaje de proteína necesito 20 y me enfoco en ese 20 y me olvido de la energía, me olvido de otra cosa importante que rápidamente perdón que vaya así para atrás de vuelta. Fíjense ahí lo que le decía los minerales. Uno de los minerales problema también es que cuando nosotros empezamos a modificar esa dieta y empezamos a aumentar el porcentaje de suplemento normalmente lo hacemos en base a granos y los granos en general hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta una relación que es calcio fósforo. Esa relación calcio fósforo normalmente tiene que estar en 2-1 dos partes de calcio por una de fósforo. Cuando yo empiezo a darle grano altero esa relación a favor del fósforo y que lo que termina ocurriendo es que se me arma un desbalance con problemas después incluso de yo soy agrónomo pero si digo alguna cosa fuera de lo correcto me avisan de problemas de urolitiasis y problemas urinarios digamos por exceso en esa o mejor dicho por se pierde esa relación calcio fósforo y eso ocurre por la cantidad de granos que yo le estoy dando. Entonces energía repasamos la energía a medida que el cordero crece y yo quiero ir ganando kilos va en aumento mientras que la proteína es al revés va disminuyendo al principio necesito más proteína y ven como esos porcentajes de proteínas van bajando a medida que avanza la edad del cordero independientemente del peso que obviamente debería ir también aumentando. Esto simplemente es para demostrar para que se vea claramente no en una tabla sino en números que van claramente decreciendo por lo tanto ahí lo que estamos viendo es que las proteínas empiezan a ser cada vez menos imprescindibles para la dieta del cordero. No quiere decir que no tienen que estar porque no nos olvidemos que la proteína es un elemento clave para un animal que está en crecimiento crecimiento en todo sentido en desarrollo completo por lo tanto el porcentaje de proteína por más que va bajando lo tengo siempre que respetar. Bueno como les digo esto es de un trabajo son valores simplemente una guía general guía general que funciona porque es así la energía siempre va subiendo la proteína va bajando pero lo cual puede variar según la raza la raza por supuesto tiene un impacto enorme con respecto a que si estamos trabajando con corderos de raza puramente carniceros o si son cruzamientos terminales eso va a tener una influencia importante la edad que tiene por supuesto el peso al nacer no se olviden de esa relación que existe también en bovinos la habrán escuchado de que cordero o ternero que nace más pesado la ganancia de peso que tiene hasta el momento de faena suele ser mayor la tasa de crecimiento es mayor por lo tanto el peso al nacimiento es importante para el cordero pesado acá hago una pequeña aclaración todavía tenemos que ser realistas y estamos apuntando a que se empiece a consumir más este cordero pesado pero yo lo que nosotros vemos por lo menos en la cátedra en los viajes que hacemos con los chicos de la profundización y demás lo que nosotros vemos es que el cordero que se vende sigue siendo en el 90% y si no más el cordero liviano por lo tanto acá el peso al nacer está bien es clave pero normalmente los productores tienen algo muy importante en la cabeza que es el porcentaje de melliceras acuérdense de que mellizos siempre son más chiquitos por lo tanto le cuesta más llegar a ese peso de faena generalmente pero al productor que hace cordero liviano eso le conviene porque no vende el cordero pesado sino que es conveniente vender dos chicos a vender uno grande ¿se entiende? entonces esa aclaración es válida para el tema del cordero pesado después otros factores específicos de cada animal y lo que nosotros ahí también tenemos que tener en cuenta que esos requerimientos nutricionales están totalmente relacionados como les decía minerales y vitaminas pero a otras condiciones productivas el ambiente y el clima ¿sí? otro elemento clave de cualquier pilar productivo son las instalaciones las instalaciones por suerte ahí vieron escucharon a Matías que varios de estos proyectos de la ley ovina están apuntados a mejorar tinglados reparos y demás principal causa de muerte en el país mortalidad perinatal que quiere decir todos los corderitos que de una oveja que comió que consumió como preñada que llevó a cabo perfectamente una gestación pero que para en el medio del lote un día frío de lluvia y todo ese esfuerzo que hizo ella y nosotros como productores se termina perdiendo porque por lo que vale hacer un tinglado de chapa con un reparo con silo bolsa con lo que sea ¿sí? eso se puede hacer no es difícil y tiene un impacto claramente positivo cuando se puede hacer ¿sí? entonces prestar más atención al tema ambiental y clima y cómo podemos por supuesto el clima no lo manejamos pero sí podemos hacer cosas para mitigar los efectos del clima uno uno es ese reparo el tema acuérdense categoría joven muy demandante de agua no solo demandante de agua sino de todas las categorías ovinas el que demanda mayor calidad de agua por lo tanto agua que está caliente que el rayo del sol le da al bebedero con bebederos chicos que no les alcanza para tomar o que está muy alto y no llegan los corderos bien eso no es que yo estoy diciendo algo que me sino que nosotros algo que me contaron sino que nosotros en estos viajes que vamos a visitar productores y muchas veces en otros que vamos viendo errores propios muchos errores propios acerca de las instalaciones y las deficiencias que nosotros vemos que son muy comunes y por supuesto que el alimento el tipo de procesamiento acá quiero que ya lo voy a lo menciono mejor enseguida con respecto a la base forrajera con respecto a la base forrajera ustedes seguramente ya mejor que yo conocen cuál es la situación climática vale la pena que yo al menos haga el esfuerzo de recordarles de que estamos en una zona donde lo raro sería que en julio y agosto nos llueva entonces no nos sorprendamos en agosto este año está seco y si el clima acá es así no va a llover en agosto entonces no esperen pasturas y forrajes que si yo tengo en cuenta de que los servicios los hago en otoño como prácticamente la gran mayoría de los productores que están acá si yo hago los servicios en otoño ahí es justamente cuando me están pariendo todas y cuando me están pariendo los requerimientos nutricionales de la madre están al mango y coincide requerimientos nutricionales al mango con época donde no llueve y no hay pasto entonces no esperemos que haya pasto suficiente para bancarse una oveja preñada o lactando en pleno invierno quiero hacer esa aclaración estadísticamente en esta zona las lluvias empiezan en la segunda quincena de octubre estadísticamente entonces no nos sorprendamos si en septiembre todavía el campo está seco y no ha rebrotado nada porque es lo que va a pasar estrategia que ya seguramente la doctora Banchero lo va a comentar una para un cordero pesado patearlo el engorde para épocas donde haya pasto no hacerlo en un momento donde no hay pasto porque si no tengo pasto ¿cómo lo voy a hacer? suplementando y si suplemento los costos se me fueron y el negocio deja de ser rentable ¿sí? esto también es cosa que nosotros hemos visto no cuestiones de libro sino que nosotros lo que vemos que funciona en el campo por lo menos en esta zona me voy a delimitar más o menos acá en el sur de Córdoba puede ser de que otros productores más hacia el este hacia el noreste el trigo resulte ser mucho más importante de lo que es acá acá como verdeo invierno más que avena y centeno pocas veces vemos otra cosa hemos visto algunos casos de alguna cebada por acá en algunos productores a veces años como viene de acuerdo a lo que llovió o no si se siembra trigo triticale por favor el tema de ser conscientes con el clima que es lo que tenemos y usar especies ahí voy a hacer enseguida otra aclaración más usar especies que sabemos que funcionan a nosotros por lo menos la cebadilla nos ha dado buen resultado en la universidad vemos vemos de que no necesita tanta agua y que se banca mejor nuestro clima sin embargo hicimos una prueba con pasturas megatérmicas por ahí otro que es de la zona norte de Córdoba o que la sembró un año bueno de lluvia y va a tener mejores resultados que el nuestro nosotros con las megatérmicas no tuvimos resultados en la zona y en el día mejor dicho en el año en que lo hicimos fueron dos años seguidos de seca y no tuvimos suerte con la megatérmica hay otros que le funciona por eso es que puse lo que nosotros por lo menos en esta zona hemos visto que funciona en verano vemos algunos cultivos de sorgo como verdeos de verano sorgo y moa recuerden de que cada uno de estos elementos que yo estoy dando tiene composición nutricional diferente el centeno es distinto de la avena todos los verdeos de invierno por más que están agrupados como verdeos de invierno cada uno tiene su aporte unos tienen más proteína otros tienen más energía sumado a otra cosa de que los verdeos no es lo mismo consumirlos en estados vegetativos tempranos que aportan una determinada cantidad de elementos que hacer un consumo de ese verdeo ya cuando está en estado más avanzado de madurez lo que aportan son cosas completamente distintas en general la proteína baja y la fibra aumenta y si la fibra aumenta la calidad de ese forraje también va bajando que otra cosa funcionan por lo menos en esta zona y acá viene un tema clave de que no se olviden de que siendo el principal costo que tiene hacer un cordero pesado es la nutrición claramente porque el plan sanitario no es tan tan complejo también la doctora Banchero va a hablar al respecto de forma bien concreta pero suficiente entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para reducir costos como reducimos costos hasta nosotros hemos visto productores que van y cortan la banquina y la usan en verano porque eso me hace aguantar más el pasto tranqueras adentro todo lo que yo pueda usar de costo cero o de bajo costo todo viene bien todo viene bien por supuesto de que eso depende después qué ganancias voy a tener no es lo mismo cortar todo un sorgo de alepo que cortar otro tipo de material forrajero que yo puedo conseguir entonces pastizales naturales clave todos aquellos productores con lotes bajos salinos o que tienen algún problema o que se le enmalezaron una cosa importante en la producción ovina no existe casi para nosotros el término malezas porque todo lo que es maleza se consume la oveja lo come todo salvo algunas plantas tóxicas el resto cuidando y controlando qué es lo que está comiendo la oveja consume todo entonces no existe para nosotros el término de maleza sumado al hecho de que nos limpia un poco el lote y en algunos casos hemos visto que se ahorran una aplicación en el barbecho con los costos que tienen los herbicidas estamos transformando primero dejar de gastar esa plata y después transformarla en carne un ensayo que se hizo ya después en algún momento esto se va a publicar todavía no está listo acerca de un trabajo que se hizo de corderos pesados específicamente y de diferentes sistemas que se analizaron y tuvimos un caso de un productor que trabajó con melilotus una especie que se la banca en nuestra zona por lo menos y que a veces genera el comentario de que es trébol de olor blanco también que le otorga olor y sabor a la carne bueno lo que nosotros pudimos hablar con el productor es que el mismo productor cuando se junta a comer con la familia o con algún amigo no dice nada y después de que terminan de comer le pregunta a los amigos ¿sintieron algún olor o sabor raro en la carne? y nunca le manifestaron eso por supuesto que eso depende del tiempo cuánto tiempo está arriba del melilotus el cordero ¿sí? bueno ¿qué suplementos tenemos? eso son todo lo que nosotros acá tenemos a mano en el tema suplemento no nos queda otra que sentarnos a hacer números ¿sí? el speller de soja por ejemplo que ven ustedes ahí es un aporte proteico tremendo es una bomba funciona muy bien pero dato de hace un par de semanas que me dieron un estudiante de la carrera que lo están vendiendo a 5% menos de lo que vale la soja pizarra por lo tanto no es un insumo barato está bien no es tanto lo que hay que dar y es excelente pero no es barato ninguno de esos insumos es barato ninguno por eso justamente que se llama suplemento yo tengo que tener una buena base forrajera de acuerdo al clima que yo tengo poner la especie más adecuada trabajar con la especie más adaptada que me dé pasto ¿sí? y después yo lo que me está faltando de la dieta lo complemento con estos suplementos que lo que tenemos maíz está bien este año agárrense los que quieran hacer suplementos y hacerlo con maíz porque primero va a haber poco si es que va a haber y después el precio ¿por qué digo el maíz? porque es uno de los principales suplementos que usamos básicamente por lo que les digo de que como la energía aumenta a medida que va el engorde del cordero avanzando el maíz aporta principalmente energía por lo tanto eso es como el elemento clave para aportar energía la soja también aporta energía como grano ¿qué es lo que nosotros por qué puse molido en rojo? porque no generalmente no lo aconsejamos por un tema de que el cordero si tuviese que elegir uno elegiría el partido el entero también funciona bien la verdad que nunca hemos visto en bosta de corrales que hayan granos desperdiciados en la bosta aprovechan absolutamente todo pero el problema del molido es que muchas veces muy molido empiezan a aparecer problemas respiratorios lo cual nosotros si no los tenemos ¿para qué estamos metiendo un problema que normalmente no tenemos? ¿por qué? por darle porque a nosotros como humanos nos parece que es más palatable que sea molido y la realidad es que no tratar de evitar alimentos demasiado molidos otros granos que encontremos en la zona dependiendo en dónde nos encontramos y qué es lo que conseguimos a precio la burlanda en esta zona también es un insumo es un digamos subproducto de la industria de Bio4 la empresa que está acá para biocombustibles se han usado en algunos casos y funciona muy bien también básicamente aporte energético los peles de alfalfa son excelentes pero caros y aportan básicamente proteína y los alimentos balanceados por suerte desde hace 10 años esta parte de que han aparecido ya empresas que antes que lo que se hacía se yapaba un alimento balanceado para terneros y lo usábamos para corderos o lo medio lo íbamos modificando para que más o menos nos den los números y nos den las cuentas por suerte hace tiempo que ya han aparecido balanceados específicos para corderos por lo tanto eso también es una es algo que nos ayuda a apuntar a empezar a ver la posibilidad del cordero pesado y el uso del rastrojo acá siendo agrónomo nada van a pelear mucho con los agrónomos porque las patas y el lote de agrícola es como que no son compatibles cuesta mucho cuesta mucho convencer a un agrónomo de que el uso de los rastrojos con ovinos no hace nada nosotros estamos en un trabajo va por lo menos está pensado y personalmente yo lo quiero hacer porque me gustaría si se quiere tirar ese mito de que la oveja hace daño cuando entra un lote agrícola hay algunos datos dando vueltas y algunos estudios incluso en el Uruguay y acá en el país de que manejando bien la carga la oveja no compacta el suelo eso es mentira y si nosotros hacemos de que la oveja entre después de tres días de lluvia y si va a compactar el suelo está negado está cargado de agua entonces hay que saber manejarlo no es cuestión de echar ovejas al lote el tema de tirar el alimento en el corral echar ovejas al lote y meter ivermectina eso ya no va más si queremos empezar a hacer las cosas bien y que la producción sea eficiente no se hacen así las cosas hay que tratar de hacerlas lo mejor posible mucho más el cordero pesado que es bastante jodido no nos da mucho margen para cometer errores bueno ya vamos terminando en resumen eso está bueno lo puse simplemente para recordar no hay otra cosa hasta ahora que sea mejor que el engorde de corderos en base a pasturas es la forma más eficiente no es la más eficiente perdón es la más barata pero como esto es un negocio si los números no nos dan ya ahí deja el sistema no funciona entonces la pastura de alta producción y valor nutritivo sigue siendo esa forma más económica tratemos de mejorar las cadenas forrajeras en general entiendo lo climático que no nos ayuda pero en general no son buenas podrían ser mucho mejores ¿sí? se entiende también de que la oveja no es actividad principal por lo tanto preparar un lote exclusivo para la oveja recién ahora lo hemos empezado a ver pero tradicionalmente preparar un lote exclusivo para ovejas no se veía ojalá que empiece a aparecer lotes que están hechos para las ovejas la suplementación el uso de suplementos sobre pasturas permite eso fíjense que algo muy importante si ustedes creen que suplementando con maíz o soja o speller o lo que consigan van a aumentar la velocidad engorde de los corderos eso es falso lo que nosotros hacemos es aumentar la posibilidad de aumentar las cargas mejoramos la posibilidad de aumentar las cargas si engordan 150 gramos por día por más que yo le dé suplemento no van a ir a 300 van a aumentar capaz que 10 gramos más pero ¿qué es lo que pasa? todo ese suplemento que yo le doy es pasto que no come y ese pasto que no come se lo puedo dar a otro cordero ¿se entiende? ese es el concepto de por qué aumenta la carga y que eso es lo importante nos permite aumentar carga después no se olviden de que el que regula la velocidad de ganancia de kilos es el productor siempre ¿sí? bueno eso también es interesante todavía nosotros estamos un poco lejos de eso de uniformar lotes de corderos que van a frigorífico dejar en algún momento vamos a tener que llegar a eso si seguimos en el rumbo del cordero pesado no podemos llevar un cordero de 20 uno de 25 uno de 30 uno de 40 y uno de 5 ¿sí? la industria necesita un producto uniforme para hacer bien el trabajo entonces una manera de uniformar esos lotes son estos confinamientos digamos engordes a corral si se quiere bueno y esto ya lo dije el impacto que tiene la alimentación en los costos todo lo que yo pueda hacer para bajar el costo de la dieta va a tener impacto siempre lo que sea ¿sí? y como aclaraciones finales bueno las estadísticas oficiales cosas yo no quería dejar de lado esto porque está bien la jornada está enfocada en la producción de corderos pesados pero ese cordero pesado de algún lado sale ¿de dónde sale? de nuestras ovejas ¿qué números nosotros manejamos a nivel regional de las ovejas? estamos bastante flojos las estadísticas muestran de que a nivel nacional y a nivel regional raro año pasamos el 70% de señalada casos puntuales de productores que hacen bien las cosas que son más prolijos más ordenados tienen más experiencia están cerca del 100 ¿qué es lo que quiero aclarar acá? la oveja me permite el 100% claramente me permite un 100% señalada pero hay que hacer las cosas bien ¿sí? entonces si la oveja me lo permite ¿por qué sigo con una oveja de 70% señalada? ¿sí? yo puedo mejorar después es otro tema ¿cómo hago para mejorar? ¿cómo hago para aumentar ese 30%? pero si se puede hacer entonces ¿por qué esas fábricas de Ferrari? ¿qué es lo que se me ocurrió el ejemplo de rápidamente? yo no puedo meter una fábrica de autos Ferrari en un país en donde no tengo pavimento en las rutas o no tengo rutas ¿para qué me decís? esto del cordero pesado es una herramienta sumamente válida es reinteresante funciona y en países que están en primer mundo en producción ovina les anda muy bien muy bien pero nosotros necesitamos tener antes que eso varias cosas aceitadas que no las tenemos por el momento estamos en proceso lentamente ¿cuál es la situación que uno ve? es de que en esa fábrica de Ferrari bueno ya empezaron a pavimentar un par de calles por ahí cerca ¿tengo el insumo necesario para que la fábrica funcione? ¿tengo la maquinaria? es decir ¿tengo las ovejas en condiciones? ¿tengo en el caso de que se me tengo mecánicos de Ferrari que sepan? ¿sí? bueno acá otra pequeña aclaración perdón si me extiendo un poco pero me parece que vale la pena sí ya sé que estoy excedido pero simplemente ya esta es la penúltima una aclaración con respecto a esto de que si yo si yo soy mecánico de Ferrari y no hay gente que compre Ferrari no hay Ferrari y no hay gente que digamos ponga plata para eso yo que soy mecánico de Ferrari me voy a ir a trabajar a Fiat o a Chevrolet o a otra cosa no me voy a quedar sentado esperando que caiga un tipo con una Ferrari porque me voy a morir de hambre esa siquiera analogía la hago con el técnico un comentario que en general se considera no hay técnicos que sepan de oveja eso es mentira hay técnicos que saben de ovejas ¿sí? regresados de la universidad tienen la materia obligatoria tienen la posibilidad de hacer profundizaciones y demás hay técnicos que saben pero si no hay quien los contrate para laburar con oveja después no esperemos que la gente se vaya a hacer un máster especialización en no vino porque ¿para qué voy a hacer eso si después no me va a contratar nadie? ¿se entiende? entonces no esperemos de que esté plagado de técnicos que saben mucho de ovejas porque después nadie los contrata entonces pedido mío que empiecen a contratar técnicos del rubro vino todas las actividades pecuarias agrícolas todas tienen sus asesores la oveja no la oveja va a comer ahí donde puede la atiende el empleado en los ratos libres de vez en cuando yo le doy una vuelta y come lo que hay y bueno y duerme abajo de la entrada del campo y chao bueno eso es hay que cambiarlo eso es tener ovejas eso no es producir ovejas por eso el asesoramiento profesional además que hay que ser fino en esto no podemos no tenemos mucho lugar para errarle entonces si le erramos perdemos plata y si perdemos plata el sistema no funciona reforzar toda la cadena cosas que ya dijeron antes la idea es que acá esté toda la cadena incluida no me sirve nada que los productores sean excelentes productores eficientes del 100% de señalada que engorden 200 gramos por día los corderos y después cuando los tengo listos no sé a quién vendérselos ¿qué hago con eso? ¿a quién se lo meto? ¿sí? entonces acá hay que hacer un trabajo conjunto ¿sí? técnicos que colaboren con esto ¿sí? que sean eficientes junto con el productor productores que hagan las cosas bien en relación al alimento que va a necesitar ese animal la cadena industrial frigoríficos que estén hoy en día si a mí me preguntan che, ¿cuántos frigoríficos hay acá en la zona que yo quiero quiero llevar un camión? y no sé no les sabría decir la verdad y después de eso sector comercial esto de todo del trozado del cordero y por último el tema del consumo ¿cuántos de ustedes en este último año comieron cordero pesado trozado? ahora levanten la mano una dos tres bueno con suerte llegamos a los diez entonces hay que incentivar el consumo si no después ¿a quién se los voy a vender? ¿o quién va a estar dispuesto a pagar por esa Ferrari? nadie ¿sí? bueno y último el cordero pesado perdón no quiero tirarles patearles ahora el tablero pero el cordero pesado no es un sistema productivo para cualquier productor como les dije hay que ser fino acá cualquier error que cometamos se paga caro entonces no es aconsejable para cualquier productor hay unos que sí muchos ¿sí? pero por lo pronto y en las condiciones actuales no es para cualquier productor ¿qué es lo que podemos hacer? potencialmente es para cualquier productor sí es para cualquier productor pero hay que mejorar en diferentes pilares de esos famosos pilares productivos que tiene cualquier producción animal bueno muchas gracias aplausos